No están incluidos aquí políticos precisamente para evitar esa polémica y de hecho uno de los factores que incluye nuestra legislación es que generalmente en este artículo 169 del reglamento habla de que preponderantemente tienen que ser personas que hayan fallecido y solamente de estos ámbitos que mencioné es de los que aplicaría para personas que sean contemporáneas. En las categorías solamente incluimos eventos, hechos históricos, personajes históricos o ilustres del estado, flora fauna local, localidades, oitos urbanos y arquitectónicos, cultura y tradiciones oriundas del municipio, personas profesionales contemporáneos con méritos artísticos, científicos, altruistas y o de desarrollo empresarial y otros que consideren la convocatoria que puedan ser viables no están incluidos aquí.